Una de las personas que estuvo más señalada y que de hecho está prófugo en este momento fue el ex ministro Juan Silva. ¿Qué estará pensando Pedro Castillo en este momento mientras él está detenido, él está preso? Juan Silva está libre por allí. Y hoy día vamos a develar uno de los más grandes misterios. ¿Dónde está Juan Silva? Y Dayana Cieza, quien acaba de hacer este reportaje, tiene información privilegiada sobre el tema y vamos a conversar unos momentos sobre eso. Dayana, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sol. Tú tienes una fuente confiable que te dice que Juan Silva efectivamente sabemos que está prófugo, pero te ha informado dónde está. Así es. Hoy estamos en condiciones de informar que el prófugo ex ministro Juan Silva Villegas está asilado en Venezuela. Fuentes de cuarto poder han informado que el gobierno de Nicolás Maduro ha finalmente entregado el asilo político y actualmente le ha otorgado una vivienda en un barrio residencial, en un barrio exclusivo en el que lo ha acogido y además le ha pagado, le paga mensualmente 3.500 dólares mensuales para sus gastos personales. Es decir, lo mantienen. Lo mantienen. Es decir, consiguió... Lo esconden, lo cuidan y lo mantienen. Así es. Consiguió el asilo político. ¿Y cómo y cuándo se fugó Juan Silva? Porque hay todo un misterio. Recordamos que los primeros días se hizo toda una búsqueda, pidió que le quitaran la custodia, hubo dos días en que no se supo dónde estaba, pero en algún momento se creyó que estaba escondido en la casa de una expareja, se encontró un pasaporte. ¿Cómo y cuándo salió Juan Silva del Perú? Así es. Esa es una buena pregunta porque recordemos que el 4 de junio sale la orden de captura contra Juan Silva, pero él previamente había pedido que le retiren el resguardo policial. Recordemos que los primeros días de junio él se mantuvo sin vigilancia, sin resguardo policial, y incluso el ministro de ese entonces, Dimitri Semanche, explicó que ellos no podían hacer nada, que ellos estaban atados de manos porque no había una orden judicial, porque no había ningún impedimento hasta el momento y por eso es que no se hizo una videovigilancia. Dijo que no habían pedido una vigilancia de la persona, sino de los sitios, de la casa, como si la casa se fuera a mover. Exacto, por eso es que no hubo vigilancia esos días, porque ahora sabemos... Eso dijeron que no hubo vigilancia esos días. Exacto, pero ahora sabemos que esos días fueron claves para Juan Silva, porque esos días él consiguió precisamente concretar estos trámites, conseguir el asilo político y además planear su fuga. Él estos días, los primeros días de junio, cuando no tenía impedimento de salida del país, cuando no tenía orden de captura aún, se movilizó rápidamente y logró este asilo político. Pero hubo una cosa que parecía despistar, en una de las viviendas se encontró un pasaporte, al parecer él entonces logró huir sin el pasaporte, dejó el pasaporte por ahí y se fue de otra manera. Bueno, fuentes muy confiables a las que hemos tenido acceso, nos han narrado también la ruta de fuga. Estamos en condiciones también de confirmar cuál fue la ruta que habría tomado Juan Silva para fugar del país. Juan Silva salió hacia Puno, llegó hacia la frontera con Bolivia, llegó hacia una zona fronteriza y ahí clandestinamente salió burlando los controles migratorios y policiales. Él, recordemos que no tenía impedimento de salida, pero sin embargo hizo esta salida de manera clandestina. Aunque aún no tenía impedimento de salida. No tenía, no tenía impedimento. Según nuestras fuentes no tenía impedimento, porque como te digo, la orden de captura recién sale el 4. Él hace todo este movimiento los primeros días de junio. Sale hasta... Claro, lo que quería era que nadie se diera cuenta que estaba saliendo. Por eso toma la ruta clandestina. Hay una zona en la frontera en donde no hay vigilancia, el burla, el control policial inmigratorio, como te digo, y llega a una zona en donde, según las personas que conocen el lugar, señalan que es muy fácil trasladarse hacia La Paz. Hay vehículos, hay taxis, es muy fácil. Los taxis dicen que incluso cobran entre 60 y 70 soles. Entonces, desde ese punto fronterizo, Juan Silva se habría trasladado hacia La Paz. En La Paz tomó un vuelo hacia Venezuela y en Venezuela fue acogido por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y podrías decirnos si ese asilo fue tramitado cuando aún estaba aquí escondiéndose, cuando pidió que no tuviera vigilancia, o si el asilo fue tramitado luego de haber sido recibido, o fue tramitado en Bolivia? No, no, no. Él lo tramita en estos días que te comento que se quedó sin vigilancia policial, cuando él estuvo caminando sin ningún resguardo. Ahí es donde él se moviliza rápidamente y en días consigue que el gobierno venezolano lo acoja. Y cuando ya tiene la luz verde, cuando tiene el visto verde, cuando le informan que ya sus papeles habían sido recibidos de manera favorable, él toma la decisión, incluso piensa cuál es la mejor ruta, cuál es el mejor escape de pronto para que no haya ninguna sospecha de por medio y escoge esta ruta, que es la ruta de Bolivia. Bolivia-Venezuela. Exacto, Bolivia-Venezuela. Y llega a Venezuela. Gobierno amigos de Castillo. Lo acogen los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y le dan esa protección. Actualmente está protegido, está en estas condiciones que hemos señalado, con una vivienda... Recibiendo dinero. Con una vivienda en una zona privilegiada de Caracas y con dinero. Además, esta es una información de fuentes muy confiables. Entonces, ojalá que las autoridades tomen nota y les sirva de algo para que sepan... Poco se puede hacer en realidad si está asilado, pero es bueno saberlo. Y es irónico que Juan Silva, que fue uno de los brazos, como le llama la Fiscalía, de todos los esquemas de corrupción, esté gozando de un sueldo en Venezuela, mientras Pedro Castillo se encuentra detenido y va a tener que afrontar las consecuencias de todos sus actos. Muchas gracias, Dayana.